El calor está muy fuerte y para refrescarnos tenemos una opción La Panfi ha ido al festival de raspadillas, heladas, helados y cremolados Uy, qué rico, qué rico Raspadillas, heladas Ah, raspadillas, heladas ¿Heladas? Es toda una innovación La fruta, ¿no? Raspadillas, helados y cremoladas A ver Raspadillas, helados y cremoladas Ah O sea, o sea sonso Raspadillas, helados y cremoladas En la Alameda Chabuca Aranda Es una sensación No, pero hay que ir, porque con este calor Además, hay diferentes sabores, está riquísimo Helados artesanales El centro histórico es un horno, ¿ah? ¿De chía? ¿Helado de chía? La chía está de moda Sí, es para bajar de peso Es para bajar de peso No le he probado todavía, pero Dice que te da una sensación de saciedad, de llenura, ¿no? Y también a Iñoba, ¿no? A hacer pichita ¿Qué es? Indiminas Ay, qué barbaridad Ganas de orinar, pues Orinar ¿Qué lo puedo decir de otra manera? No, no No pudo decir, por ejemplo, que es diurético Diurético Sí, pues Claro ¿Usted qué? Pero la gente a veces necesita Ay, ay, ay También por ahí me dijeron que es helado también Qué rico Uy, qué rico es Delicioso Has probado queso de helado, terrona Has probado lo que Es riquísimo Es riquísimo Es riquísimo Es que es muy rico, ¿no? Sí Qué buenazo Vamos a ver La Alameda, Chabuca Grande Vaya Y ahí fue Taca, que hace su cola Comprado su helado A ver Menta, chico, coco con manjar Un montón de helados ¿Cuál helado te has comprado, señorita? Eh, del cielo ¿Pero a qué sabe? No sé Da al cielo ¿A cielo? No, a chicle A chicle ¿Helado con sabor a chicle? ¿Quién te parece más churro? ¿El Victor Hugo, el chino o el arredondo? Victor Hugo ¿Qué? Victor Hugo ¿No estás así pichicoteado? No No, para nada Uy, qué rico Raspadilla Raspadilla de qué chico Mmm Buenco con chía De mango con chía Ah, con chía también, señor También es el chía, señor Para la salud Saludos para el dos millas chidos Ese chinito es lindo ¿Por qué te gusta el chinito? Porque es súper alegre y bien divertido Qué hermosa la pampilla, ¿eh? ¿Qué tal, joven? ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí presentamos Ahí está Qué bonita voz Gracias, gracias Gracias, panfila ¿Tú no tienes calor con esta caseta? Tengo Tienes que comer tu raspadilla, tu helado ¿Qué vas a tragar? A ver, voy a comer el queso helado Y la raspadilla de chía ¿Queso helado como en Arequipa? Como en Arequipa hay queso helado El señor habla en inglés Oh, my gosh This beautiful woman Qué bien Que ya le echan alcohol a la raspadilla, ¿no? Qué buena Uy, el hielito Con su guante como debe que ser El hielito, ¿cómo lo fabriquean? Lo compramos envasado ya Todo sellado ¿Y la fruta, joven? La 100% natural ¿Cuánto está una raspadilla así, la más simple? Cinco soles ¿Solamente cinco soles? Solamente cinco soles, papila ¿Y hasta qué hora se quedean? Hoy nos encontramos aquí en Chabuca Gran Hasta las seis de la tarde Uy, estamos con el jurado ¿Qué tal, señora? Mucho gusto ¿Qué tal? Es un placer conocerla ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás, señorita? ¿Qué estás cogiendo? ¿La mejor raspadilla, señora? La mejor raspadilla y el mejor helado Señorita de Sanidad Tú estás fijándote que todo está implacable Yo he visto con su guante, con su gorro Tapado, su hocico, todo Ahora estoy en la preparación para aprender Te voy a enseñar Te voy a enseñar Enséñamelo, joven Entonces vamos de cero, papila Sacamos un bloque de hielo ¿En mi casa puedo hacer con agua hervida también? Por supuesto Ya Segundo paso, licuar el hielo Segundo paso, licuar el hielo Hielo de nevado De Huaytapayana El siguiente paso Vamos a servir Parece nieve, señor Exactamente Este es hielo punto nieve Luego va la base Gracias, joven Aprovecho Increíble Increíble Pero no sabes lo que he encontrado Delicioso Y encima te nutre El agua de quinoa No lo puedes creer Aquí está el verdadero El agua de quinoa ¿En qué consiste? ¿Cómo lo preparas? Bueno, es quinoa Tostada y molida Con leche Y lo que es panela Y el azúcar integral ¿Parecía a la chancaca? Parecía a la chancaca, obviamente ¿Y acá qué estás preparando, amiga? También el helado de quinoa Pero vegano Para personas que son intolerantes A la lactosa Expliqueame eso ¿Cómo hace para sacarle la lactosa? No, es que trabajamos ya Con la leche de coco ¿Helado de leche de coco? Sí, es que hay personas Yo no le he visto al coco Que tenga tequita Yo no sé cómo le he sacado la leche A ver, expliqueame Tu helado Tu raspadilla de chía Bueno, nuestra raspadilla Es una raspadilla saludable A base de chía y stevia No tiene ningún tipo de colorante Ni preservante Ni azúcar ¿Me han dicho para allá el señor Que la chía es afrodisíaco O sea que me voy a poner bien caliente? Puede ser, no sé ¿Lo has probado? Yo todos los días tomo chía ¿Y qué tal te va? ¿Tienes enamorado? Tengo, tengo Eso, voy a comer Entonces A ver, probé Lo que tú mismo haces Mmm Está rico ¿Le ha gustado? Excelente Más entonces ¿Están ricos o no? Uno para el millachiro Uno para el millachiro Uno para el millachiro A ver, qué rico A ver Otra para el victorujo A ver, para el victorujo Ay, qué lindo Ay, qué lindo A ver Para que el ceija no se vaya a poner Tires y celoso Uno para el ceija A ver, para el ceija Ay, qué lindo Uno para la manuelita Para la manuelita Ahí está ¿Tú usas la manuelita o no usas la manuelita? Amigo Me has impresionado Porque entre todos Tú eres el que la tiene más grande Sí, acá está La más grande, me has impresionado No me estarás llevando a tu casa, ¿no? Porque acá, ya Está que me acoseo Sensacional la pamela Qué divertido, de verdad Sensacional la pamela Qué rico y sobre todo dietético también Y el ingenio, ¿no? Vegano Exacto Nada más peruano Y ¿sabes qué me alegra de demás? Que son pequeños productores Que vienen a ofrecer sus productos Ojalá que les vaya muy bien Sí, sí ¿Dónde es? En la Alameda Chabucarán En la Alameda Chabucarán A la espalda de Palacio Lo que sí hay que decirle a la panfilada Es que nos está buscando novia, ¿no? Sí, cree que no Nos ofrece como si fuéramos que a todo el mundo O sea, a Víctor Hugo A chicos, a chicos No puede ser así tampoco Ayer me consiguió una nueva esposa Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, sí Voluptuosa Exuberante Exuberante ¿Usted, Darlene, como es dietética? No azúcar No, no azúcar Prefiero que sea con stevia Y si es la chía Que es para bajar de peso No le vas a poner azúcar No, y además es una buena opción Pero ahí dice que sí Que es una muy buena opción Porque, por ejemplo, la quinoa Que es nutritiva Le ponen stevia O sea, uno va a nutrirse Y a la vez a cuidarse también Espectacular Vamos a ir No cambien Voy a ir Voy a ir Voy a ir Para toda la gente La batería ¡Claro! Dietético, por favor Dietético ¿Ah? Dietético Tiene que ser Claro Para ti sí De todas maneras Para ti sí Pero además también podemos Además Más tú también Por ejemplo Yo todos los días Mis cookies and cream De frío rico ¡Claro! ¡Ah, está bien! ¡Riquísima! Eso sí Muy bien